Hola, soy Carmen de Moldesona Creativa. ¿Cómo están ustedes? Hace mucho, mucho que no pasaba verlos. Hoy les quise traer un video que va a ser una especie de regalo de Navidad a fin de año. Se trata de una botella a la que vamos a romper y transformar en un centro de mesa, como este. ¿Pueden creer que esto está hecho con una botella de vino? Bueno, ahora les voy a mostrar los materiales, la lista de materiales para que ustedes puedan hacerla. Si tienen una botella grande o una Dama Juana, mejor, pueden hacer un trabajo mucho más grande. Lo principal, hay que sumergirla en una botella, la botella en un balde con agua y dejarla un buen rato para que se desprendan bien todas las etiquetas. Luego de eso, la vacían y la dejan secar 24 horas para que no haya ningún problema de humedad. 4 horas para que no haya ningún problema de humedad. Y los colores para que no haya ningún problema de humedad. Para que no haya ningún problema de humedad. 4 horas para que no haya ningún problema de humedad. Y ya 들어오amos wszystkich los ratones 총 lo'm going to play. Nosotros vamos a trabajar con guantes y con anteojos de seguridad para proteger nuestros ojos. Lo vamos a envolver la botella en un toallón o en una toalla o en un repasador, un trapo de piso y con un martillo le vamos a dar golpes para que se rompan todos esos cortes que hicimos con el martillo Cada uno de esos pedazos que vamos a obtener, vamos a limpiarlos con alcohol, con una servilletita o un papel de cocina uno por uno, no tiene que quedar nada de grasitud en los vidrios Para continuar vamos a preparar nuestro molde, que tiene que ser un molde más o menos chatito no algo con mucha caída como un jazminero, no, tiene que ser algo bastante planito tipo una piononera, algo así Espolvoreamos todo con caolín, súper bien prolijito, por todas partes Y vamos a empezar con los trozos más grandes que hayamos conseguido Los vamos a poner sobre el molde y sobre el caolín, pero no así, sino un poquito superpuestos Que se crucen un poquitito, ahora les muestro la foto Una vez que ya los tenemos apoyaditos todos los vidrios Como cubriendo nuestro molde, le ponemos en las uniones una gotita de plasticola Y vamos a volver a esperar hasta que la plasticola se endurezca Para que podamos transportar el molde sin que se nos mueva Porque tiene que quedar lo más firme posible Recuerden que siempre tienen que estar entrecruzándose un poquito los vidrios Para este trabajo vamos a usar la curva de horneado de termofusión lenta Porque un centro de mesa es un trabajo grande Al ser un trabajo grande necesita las mesetas de subida El tiempo de mantenimiento y las mesetas de bajada Para que el vidrio no se rompa y tenga un buen brillo Esa curva de horneado la traen todos los hornos Termofusión lenta No usen la de termofusión rápida porque es un trabajo grande Pueden inclusive aprovechar una horneada de cualquier otras cosas que pongan Siempre que sean grandes Y de esta manera se están ahorrando el vidrio, el esmalte y la horneada Voy a mostrar también Y también otras imágenes de trabajos hechos con esta técnica Y acá les muestro la que tengo en este momento acá Miren que bonito que es Y observen Hay algunos espacios vacíos Que quedan súper lindos Pero ustedes ven que están todos agarraditos uno con otro bien cruzadito Este molde es perfecto para una piononera Por ejemplo, para un pionono Para cualquier otra cosa El centro de mesa, decorativo, para poner velas Para lo que quieran Espero que les haya gustado Les mando un saludo a todos Y que terminen muy bien el año Pronto vamos a estar vacunándonos Ya superando el tema de este maldito coronavirus Que nos ataca a todos por igual Y bueno, les deseo lo mejor a todos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!